Seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio en el municipio de Oruro el uso de barbijo como medida de prevención y protección establecida en la Ley Municipal 097. Todas las personas que se encuentran en espacios públicos o cerrados, en actividades económicas, en vehículos de transporte público, deben hacer el uso adecuado y obligatorio del barbijo o tapaboca. El incumplimiento a la presente reglamentación tendrá sanciones conforme a lo establecido de una multa de 250 bolivianos o trabajos comunitarios de 8 horas laborales. En caso de reincidencia, serán de 500 bolivianos. La Ley Municipal 097 es obligatorio y de ejecución forzosa, pudiendo invocar su cumplimiento incluso con ayuda de la fuerza pública. Cuidando la salud de la población. David Choque Condori, alcalde municipal. Proyectando desarrollo. Proyectando desarrollo.